Brille tu luz, brille tu luz Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Estada la casa, estada la casa que yo les decía Que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Aquí está Jesús, aquí está Jesús, déjenlo venir Que el año que viene vuelve por aquí Que el año que viene vuelve por aquí Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Preparen la mesa, preparen la mesa y enciendan la luz Para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús Nuestro seminario de de Susana Santo Tomás de Aquino Les desea a todos una ¡Feliz Navidad!